¿Le gustan los caballos, niña? ¿Les gustan los caballos? Ay, me encantan, bastante. ¡Upa! Y bueno, ¿y a ti le gusta el ron? Me encanta el ron, me encanta. ¡Ah! Ay, ven acá a la manita, la bolica a la manita. ¿A quién no le gustan estas dos combinaciones, cierto, muchachos? Bueno, les cuento que hoy estamos con nuestro lente paparazzi, nada más y nada menos que en San Miguel Park. Lo encuentran ubicado en un sitio que yo sé que muchos conocen, y frente a Venus, ahí cerquita a La Glorieta, para el Totumo. Y las chicas nos están promocionando. Ron, yo me encantan. Y agua en el tamarillo. Bueno, ¿y cómo me la encuentran en NRS? A mí me encuentran como natalia.munosgarcia.uno Y a mí me encuentran como leslief21. ¿Me la regalar un apotico? Sí, claro. Bueno, ¿qué pueden destacarme del sitio? Es diferente, es un lugar que pueden compartir en familia, tenemos un lugar variada. Oye, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver con nosotros, con nosotros mayaños, con su familia, con sus amigos, con nosotros. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos!